Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El senador Franklin Rodríguez, representante de la provincia de San Cristóbal por el Partido Fuerza del Pueblo, sometió el proyecto de ley que establece un pago anual de incentivo o sueldo 14 para los servidores públicos. En múltiples instituciones centralizadas del Estado, se le otorga el salario 14 a los empleados del sector público, pero eso no es una obligación, simplemente son resoluciones internas que tienen uno que otros ministerios e instituciones, expresó el legislador. Agregó que la Procuraduría General de la República, la Junta Central, el Tribunal Constitucional, otros órganos extrapoderes que tienen establecidos el sueldo 14, pero no por obligación. Sin embargo, explicó que existen otros empleados del sector centralizado público que solo se les otorga el salario que establece la Ley 5.235, emanada del año 1959, sobre regalia pascual. El congresista manifestó que este salario, de acuerdo con el proyecto de ley, se le entregaría antes del 20 de diciembre de cada año. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.